Alfred de Musette fue un escritor francés del Romanticismo. Empezó a estudiar a los 9 años en el Colegio Enrique IV, donde obtendrá el premio de disertación literaria en el concurso general. Gracias a Paul Fucher, cuñado de Víctor Hugo, empieza sus 17 años a frecuentar el Cenáculo, así como el Salón de Charles Nodier en la Biblioteca del Arsenal. De este autor hoy leeremos el libro Pedro y Camila. Una historia de amor, pero no contamos más, sencillamente damos paso a la espera de que sea de tu agrazo. Pedro y Camila, un libro de Alfredo de Musette. El caballero de Arcís, oficial de caballería, se había retirado del ejército. Aunque todavía joven, y aunque su fortuna le permitían presentarse ventajosamente en la corte, había dejado voluntariamente la vida de soltero y los placeres de París, retirándose a una hermosa finca cerca de Mans. Una vez allí, al poco tiempo, la soledad que en un principio le había sido agradable, le pareció enojosa. comprendió lo difícil que le era romper de pronto con las costumbres de su juventud. No se arrepentía de haber abandonado el mundo, pero no pudiendo decidirse a vivir solo, resolvió casarse. Si le era posible hallar una mujer que participase de su inclinación a la vida tranquila y sedentaria que había decidido llevar. No quería una mujer hermosa, pero tampoco la quería fea. Deseaba que fuese instruida e inteligente, pero sencilla. Lo que buscaba sobre todo era la alegría y la bondad de carácter, cosas que consideraba cualidades esenciales de toda mujer. Le agradó la hija de un negociante retirado que vivía cerca de allí, y como el caballero no dependía de nadie, no reparó en la distancia que mediaba entre un gentil hombre y la hija de un comerciante. Hizo la petición a la familia, que fue acogida inmediatamente. Tuvieron relaciones durante algunos meses y se verificó el matrimonio. Jamás comenzó una alianza bajo mejores ni más felices auspicios. A medida que iba conociendo a su mujer, el caballero descubría en ella una inalterable dulzura de carácter y otras nuevas cualidades. Ella, por su parte, se prendió de su marido con cariño extremado. No vivía más que para él, no pensaba más que en complacerle, y lejos de recordar los placeres de su edad que, por él, sacrificaba, solo deseaba que toda su vida pudiera deslizarse en aquella soledad de que, día en día, le era más querida. Tal soledad no era completa. Sin embargo, algunos viajes a la ciudad y las visitas periódicas de algunos amigos los distraían de vez en cuando. El caballero Nor rehusaba ver con frecuencia a los padres de su mujer, de manera que a ella le parecía no haber abandonado la casa paterna. Si salía de los brazos de su marido era para encontrarse en los de su madre, gozando así de un favor de la providencia que concede a muy pocos, ya que es muy raro que una nueva felicidad no destruya una felicidad antigua. Mesías de Arcis no era menos dulce y bondadoso que su mujer, pero las pasiones de su juventud y su experiencia del mundo le daban a veces melancolía. Cecilia, así se llamaba Madame de Arcis, respetaba religiosamente sus momentos de tristeza. Aunque por su parte nunca había reflexionado en ello, el corazón le advertía espontáneamente que no debía preocuparse por aquellas ligeras nubes que todo lo destruyen, si se les da importancia, y que nada son dejándolas pasar. La familia de Cecilia eran buenas gentes, comerciantes enriquecidos por el trabajo, cuya vejez estaba, por decirlo así, en una fiesta perpetua. El caballero gustaba de aquella alegría en el descanso, conquistada antes con tantos trabajos y espontáneamente tomaba parte en ella. Cansado de las costumbres de Versalles y hasta de las cenas en casa de la señora Quinault, le divertían aquellas maneras un poco ruidosas pero francas y nuevas para él. Cecilia tenía un tío, persona excelente y mejor convidado aún, que se llamaba Giraud. Había sido maestro de obras y se había hecho arquitecto poco a poco, con lo cual consiguió reunir unas veinte mil libras de renta. La casa del caballero era muy de su gusto y en ella siempre le recibían bien, aunque algunas veces llegase cubierto de polvo y de yeso, pues a pesar de sus años y de sus veinte mil libras no podía por mucho menos de seguir encaramándose a los andamios y de manejar la paleta. Como hubiese bebido algunas copas de champán, era inevitable que había que perorar a la hora de los postres. —¡Qué feliz eres, sobrino mío! —decía con frecuencia el caballero—. —Rico, joven, con una buena mujercita y con una casa no mal construida, nada te falta, ni nada tienes que decir. Tanto peor para el vecino si te envidia, eres feliz. —Te digo y te repito. Un día Cecilia, habiendo oído aquello e inclinándose hacia su marido, le dijo, —¿No es cierto que hay algo de verdad en lo que te dice? Pues que tú lo consientes. —Madame de Arcis reconoció el poco tiempo que estaba encinta. Detrás de la casa había una pequeña colina que dominaba toda la comarca. Los dos esposos solían ir juntos paseando hasta ella. —Una noche que se habían sentado en la hierba Cecilia, dijo. —¿El otro día no contradijiste a mi tío, sin embargo, crees que tenía razón por completo? ¿Eres absolutamente dichoso? —Tanto como un hombre pueda serlo —respondió el caballero—, y no sé nada que pueda aumentar mi felicidad. —Entonces, yo soy más ambiciosa que tú —replicó Cecilia—, pues me sería muy fácil decirte algo que nos falta y que nos es absolutamente necesario. El caballero creyó que se trataba de alguna vagatela y que Cecilia procuraba dar un rodeo para confiarle algún capricho de mujer. Hizo, en burla, mil conjeturas, y a cada rodeo para confiarle algún capricho, la pregunta aumentaba a la risa de Cecilia. Bromeando así, se habían levantado y desdecían. Monsieur Dercis apresuró el paso y, obligado por la rápida pendiente, arrastraba consigo a su mujer cuando ésta se detuvo y, apoyándose en el hombro del caballero, le dijo, —Ten cuidado, marido. —No me hagas ir tan deprisa. Buscabas muy lejos lo que yo te decía y está aquí mismo, bajo mis paniers. A partir de aquel día casi todos sus diálogos no tuvieron más que un motivo, hablar de su hijo, de los cuidados que habría que prodigarle, de cómo le educarían y de los proyectos para su porvenir. El caballero quiso que su mujer tomase todas las precauciones posibles para conservar el tesoro del que era portadora. Le dobló su cariño y sus atenciones hacia ella, y todo el tiempo que duró el embarazo de Cecilia no fue más que una larga y deliciosa embriaguez, plena de las más dulces esperanzas. Se cumplió el plazo fijado por la naturaleza. Una criatura bella como la aurora vino al mundo. Era una niña, a la que se llamó Camila. A pesar de la costumbre y contra la opinión de los médicos, Cecilia quiso criarla por sí misma. Tanto halagó su orgullo maternal la belleza de su hija, que fue imposible separarla de ella. Verdad que rara vez se podía ver a un recién nacido de facciones tan acusadas y tan armoniosas, sobre todo sus ojos. Cuando se abrieron a la luz, brillaron con un resplandor extraordinario. Como Cecilia, que se había educado en un convento, era extremadamente religiosa, lo primero que hizo en cuanto pudo levantarse fue ir a la iglesia y darle gracias a Dios. La niña comenzó a tomar fuerzas y a desarrollarse, pero a medida que crecía sorprendía verla guardar una inmovilidad extraña. Ningún ruido parecía impresionarla. Se diría insensible a los vil discursos que las madres dirigen a sus hijos. Y cuando le cantaban acunándola, permanecía con los ojos fijos y abiertos, mirando avidamente la claridad de la lámpara y como si nada oyera. Un día que la niña estaba dormida, una criada dejó caer un mueble. La madre acudió presurosa y vio con asombro que la niña no se había despertado. El caballero quedó aterrado de aquellos indicios demasiado claros para equivocarse y cuando los observó con atención comprendió la desgracia que su hija estaba condenada. En vano quiso engañarse la madre y desvanecer los temores de que su marido, por todos los medios imaginables, llamaron al médico y el examen no fue largo ni difícil. Reconoció que la pobre Camila estaba privada del oído y, por consecuencia, de la palabra. El primer pensamiento de la madre había sido preguntar si el mal no tenía remedio, respondiéndole que existían algunos ejemplos de curación. Durante un año, a pesar de la evidencia, conservó alguna esperanza, pero todos los recursos de la ciencia fracasaron y, después de agotarlos, fue al fin preciso renunciar a ellos. Desgraciadamente, en aquella época en que tantos prejuicios fueron destruidos y reemplazados, existía uno inhumanamente cruel contra esas pobres criaturas llamadas sordomudos. Es verdad que desde hace mucho los espíritus nobles, los grandes sabios y hasta los hombres guiados únicamente por un sentimiento caritativo, habían protestado contra aquella barbarie. Y cosa cierta, un monje español fue el primero que en el siglo XVI adivinó la posibilidad y ensayó la empresa, tenida por imposible hasta entonces de enseñar a hablar a los mudos. Con diferentes intentos, su ejemplo fue seguido en Italia, en Inglaterra y en Francia. Bonny, Wallis, Wolbert, Van Elmont. Habían puesto al día la cuestión. Pero en ellos la intención había superado al efecto, aquí y allá, sin que nadie lo supiera, casi al azar. Operaban sin ningún fruto. Y a pesar de todo, hasta en París, en el seno de la más adelantada civilización, los sordomudos eran considerados como una raza aparte, marcados con el sello de la cólera celeste. Privados de la palabra, se les negaba el pensamiento. El claustro para los que nacían ricos, el abandono para los que nacían pobles. Tal era su suerte. Inspiraban más horror que piedad. Poco a poco el caballero cayó en la más profunda pesadumbre. Se pasaba la mayor parte del día encerrado solas en su estancia o paseándose por la espesura. Ante su mujer se esforzaba en mostrarse tranquilo. Y trataba de consolarla, pero en vano. Por su parte, ella no estaba menos triste. Una desgracia merecida nos hace verter lágrimas, aunque casi siempre tardías e inútiles. Pero una desgracia sin motivo extravía la razón y hace perder la fe. Aquellos dos recién casados, que habían nacido para amarse y que se amaban tiernamente, empezaron de este modo a verse con pena y a evitar sus encuentros en las mismas avenidas en que hacía poco se comunicaban una esperanza tan próxima, tan serena y tan pura. El caballero, al desterrarse voluntariamente al campo, no pensaba más que en su reposo. La felicidad parecía haber venido a sorprenderle allí. Si la señora de Arcís había hecho un matrimonio de conveniencia, el amor vino después y fue recíproco. De pronto un obstáculo se alzaba entre los dos y aquel obstáculo era lo que precisamente debió ser causa de una eterna y sagrada alianza. Lo que produjo aquella separación súbita y tácita, más espantosa que un divorcio y más cruel que la muerte lenta, fue que la madre, a pesar de su desgracia, amaba a su hija con pasión, mientras que el caballero, aun queriendo hacer lo mismo pese a su paciencia y a su bondad, no podía vencer el horror que le inspiraba la maldición de Dios que había caído sobre él. ¿Será posible que yo aborrezca a mi hija? Solía preguntarse durante sus paseos solitarios. ¿Es culpa suya haberla señalado la cólera divina? ¿No debía lamentarlo yo únicamente, procurar dulcificar el dolor de mi mujer, ocultar lo que sufro y velar por mi hija? ¿Qué triste existencia le estará reservada? ¿Qué será de ella si yo, su padre, la abandono? Puesto que Dios me la da así, debo resignarme. ¿Quién cuidará sino de ella? ¿Quién la educará? ¿Quién la protegerá? No tiene nadie en el mundo más que a su madre y a mí. No encontrará marido y jamás tendrá hermanos. Basta con una desgraciada más sobre la tierra. Su pena de romper con el corazón, debo consagrar mi vida a ser soportable la suya. Pensando así, el caballero penetraba en la casa con la firme intención de cumplir sus deberes de padre y de marido. Su mujer tenía a la niña en brazos. Se arrodillaba ante la tos y cogía las manos de Cecilia. Le habían hablado. Decía de un médico célebre al que iba a hacer venir. Todavía no se había perdido todo. Se habían visto curas maravillosas. Hablando así, tomaba a su hija en brazos y la paseaba por la habitación. Pero mil pensamientos terribles se apoderaban de él a pesar suyo. La idea del porvenir. La contemplación de aquella criatura imperfecta, cuyos sentidos estaban cerrados al mundo exterior, y de aquel gran silencio suyo, la rebeldía, el pesar, la lástima y el desprecio del mundo le rendían. Su faz palidecía, sus manos temblaban. Entregaba la niña a su madre y se volvía para ocultar sus lágrimas. En tales momentos, la señora de Arcís estrechaba a su hija contra su corazón con una especie de desesperada ternura y con esa mirada llena de amor maternal que es la más sublime y la más grande de todas. Ellas jamás dejaba oír una queja. Se retiraba a su cuarto, ponía a Camila en su cuna y, muda como ella, se pasaba las horas enteras contemplándola. Aquella exaltación sombría y apasionada llegó a ser tan fuerte que no era raro ver a la señora de Arcís guardar el más absoluto silencio durante días enteros. En vano le dirigían la palabra. Parecía querer saber por sí misma cómo era aquella noche del espíritu en que había de vivir su hija para siempre. Hablaba por señas a Camila y sólo ella sabía hacerse comprender. Las demás personas de la casa y hasta su mismo padre parecían extraños a la niña. La madre de Madame Arcís, mujer de un espíritu demasiado vulgar. No venía a Chardonnux, así se llamaba la propiedad del caballero, más que para deplorar la mala suerte de su yerno y de su querida Cecilia. Queriendo dar prueba de su sensibilidad, se compadecía sin cesar el triste destino de aquella pobre niña y cierto día se le escapó decir. Más le valía no haber nacido. —¿Entonces qué habrías hecho tú si yo hubiera nacido así? —replicó Cecilia con acento casi colérico. El tío Giraus, el maestro de obras, no encontraba una desgracia tan grande que su sobrina fuese muda. —Yo tuve —decía— una mujer tan habladora. Que cualquier otra cosa de este mundo sea la que sea me parece preferible. Esta pequeña puede estar segura por adelantado de no hablar nunca mal de nadie, de no escuchar lo que otras hablen ni de aturdir a toda la casa cantando canciones de ópera antigua. No será regañadora, no colmará de injurias a los criados como mi mujer, que nunca dejaba de hacerlo. No se despertará si su marido tose o si se levanta antes que ella. No soñará en voz alta, será discreta, verá muy bien, pues los sordos tienen una vista magnífica. Podrá llevar las cuentas aunque no sea más que por los dedos, y podrá pagar si tiene dinero, pero sin disputar cómo hacen los propietarios por la menor cosa. Sabrá por sí misma algo excelente, y que de ordinario se aprende con dificultad, esto es, que más vale hacer que decir. Si tiene el corazón en su sitio, no necesitará palabras dulces para que se lo conozcan. No podrá reírse con los demás, es cierto, pero al comer no escuchará a los aguafiestas que todo lo amargan. Será bonita, delicada y silenciosa, y no necesitará una callada para pasearse como los ciegos. A fe mía, que si yo fuese joven cuando ella llegase a mayor, ya que estoy viejo y no tengo hijos, si por casualidad os cansaréis de ella, me la llevaría muy contento a mi casa. Cuando el tío Giraud pronunciaba discursos semejantes, un poco de alegría aproximaba por unos instantes a Madame Darcy y a su mujer. No podían por menos de sonreír los dos ante aquella bondad un poco brusca, pero respetable y sobre todo bienhechora, que no quería ver el mal en nada. Pero el mal estaba allí. Y el resto de la familia contemplaba con ojos asustados y curiosos aquella desgracia que constituía una rareza. Siempre que llegaban en Briolet, desde el vado de Monny, formaban a aquellas gentes un círculo en torno a la niña antes de sentarse a la mesa, y queriendo ver y razonar, la examinaban con aire interesante y cara compungida. Se consultaban en voz baja lo que iban a decir, y a veces procuraban desviar el pensamiento, de todos con viva observación sobre cualquier no nada. La madre permanecía entre ellos con su niña en las rodillas y entreabierto el pecho, por el que aún corrían algunas gotas de leche. Si Rafael hubiera pertenecido a la familia, la virgen de la silla habría tenido en ella a su pareja. La señora de Arcís no dudaba de ello, y estaba por eso mucho más bella. La niña crecía. La naturaleza cumplía su misión, triste pero fielmente. Camila no tenía más que los ojos al servicio del alma. Como sus primeras miradas, la luz motivó sus primeros gestos. El más pálido rayo de sol le causaba transportes de alegría. Cuando empezó a sostener y a echar a andar, dio a examinar y tocar los objetos que la rodeaban con una viva curiosidad y con una delicadeza, mezclas de temor y placer, que a la vivacidad de la niña unía ya el pudor de la mujer. Su primer movimiento era correr hacia lo que era nuevo, como para acogerlo o apoderarse de ello. Pero casi siempre a mitad del camino se volvía a mirar a su madre como si la consultase. Se asemejaba al armiño que, según se dice, se detiene y renuncia a pasar más adelante si ve que un poco de fango o de tierra puede manchar su piel. Algunos niños de la vecindad venían al jardín a jugar con Camila. Ella los miraba hablar de una manera extraña. Los niños aproximadamente de su edad querían repetir las palabras deformadas ya por sus niñeras y pretendían ejercitar su inteligencia moviendo los labios con un sonido que a la pobre niña sólo parecía un gesto. Muchas veces, para probar que había comprendido, tendía sus manos hacia sus amigos, quienes, por su parte, retrocedían asustados ante aquella expresión de sus propios pensamientos. Madame de Arcís no se separaba de su hija. Observaba con ansiedad las menores acciones de Camila, y sus menores signos de vida. ¿Cuál no hubiese sido su alegría si hubiese comprendido que el Abad Lepi había de traer muy pronto la luz a aquel mundo de tinieblas? Pero nada podía y vivía sin fuerzas para luchar con aquel castigo del destino que la energía y la piedad de un hombre habían de destruir. Cosa extraña, en verdad, que un monje lograse lo que no lograron las madres, y que el espíritu que reflexiona hallase lo que no pudo hallar el corazón que sufre. Cuando los pequeños amigos de Camila estuvieron en edad de recibir la primera instrucción de un haya. La pobre niña comenzó a dar muestra de profunda tristeza al ver que no hacían con ella lo que con los demás. Había en la vecindad una vieja institutriz inglesa que obligaba a deletrear con gran esfuerzo a un niño, y le trataba severamente. Camila asistía a la lección, miraba con asombro a su pequeño camarada y seguía con los ojos, queriendo por así decirlo ayudarle, y si le reñían, lloraba con él. La lección de música fue para ella causa de más viva pena. En pie, junto al piano, estiraba y movía sus deditos, mirando a la profesora, muy abiertos sus enormes ojos que eran negros y hermosos. Parecía preguntar lo que hacían, y algunas veces tocaba las teclas de una manera inarmónica y dulce a la vez. La impresión que los seres y objetos externos producían en los otros niños no parecía sorprenderla. Observaba las cosas y las recordaba lo mismo que ellos, pero cuando los veía señalar con el dedo aquellas mismas cosas, y cambiar entre sí un movimiento de labios que le era ininteligible, volvía de nuevo a su pena. Se iba a un rincón, y con una piedra o un palo dibujaba en la arena casi maquinalmente algunas letras mayúsculas que quiera deletrear a sus amigos y que contemplaba atentamente. La oración de la tarde, que la vecina hacía rezar rigurasamente todos los días a sus hijos, era para Camila un enigma casi misterioso. Sin saber por qué se arrodillaba y juntaba sus manos. El caballero veía en esto una profanación. —Quítate aquí a esta niña —decía—. Procurad evitarme sus inconscientes imitaciones. —Yo le pediré a Dios que la perdone —respondió la madre cierto día. Camila daba fáciles muestras de esa extraña facultad que los escoceses llaman doble vista, que los defensores del magnetismo pretenden admitir, y que los médicos incluyen, la mayoría de las veces, entre las enfermedades. La pequeña sordomuda presentía la llegada de aquellos a quienes amaba, y solía salirles al encuentro sin que nadie hubiese advertido que venían. Los otros niños no solamente no se acercaban a ella más que con cierto temor, sino que a veces la rehuían con desprecio. Y sucedía que alguno de ellos, con esa falta de calidad de que habla Le Fontaine, se ponían a hablar en su cara largo rato, riéndose, y le pedía luego que le contestase. Camila, ya casi una mujercita, miraba en el paseo el coro de niños que corrían y saltaban, y cuando cantaban aquello de «Entrad en el coro, mirad cómo corro». Sola y a un lado, apoyada en un banco, seguía el ritmo moviendo su linda cabecita sin pretender mezclarse al grupo, pero con harta tristeza, y sobrada gentileza para inspirar lástima. Una de las más grandes empresas que intentó aquella almita maltratada por el destino fue querer aprender a contar con una vecinita que estudiaba aritmética. Se trataba de una cuenta muy fácil y pequeña. La vecinita luchaba con algunos números un poco entrevesados. El total apenas si sumaba diez o doce. La vecinita contaba con los dedos. Camila comprendía que se equivocaba y queriendo ayudarla, extendía sus dos manos abiertas. También a ella le habían enseñado las nociones más elementales. Sabía que dos y dos son cuatro. Cualquier animal inteligente, un pájaro mismo, cuenta. No sabemos de qué modo hasta dos o tres. Se dice que una hurraca ha llegado a contar hasta cinco. Camila, en aquella ocasión, habría llegado a mucho más, pero sus dedos no pasaban de diez. Y con las manos abiertas ante su amiguita, tenía tal expresión de buena voluntad que se la hubiese tomado por un hombre escrupuloso que no pudiera pagar una deuda. En las mujeres la coquetería se manifiesta desde muy temprano. Camila no daba ningún indicio de ella. «Es gracioso», decía el caballero, «que siendo ya una mujercita no sienta atracción por los trajes». Ante semejantes observaciones, la señora de Arcís sonreía tristemente. «A pesar de todo está muy guapa», decía su marido. Y al mismo tiempo empujaba dulcemente a Camila para que se adelantase hacia su padre y éste viese su talle, que comenzaba a dibujarse y su gentil andar, infantil todavía pero encantador. A medida que Camila iba creciendo se sentía atraída con pasión, no por la religión que desconocía, sino por las iglesias que veía. ¿Acaso tenía en su alma ese instinto invencible que hace a un niño de diez años, concebir y perseverar en el propósito de adoptar un sallo de extremeña y consagrar su vida a los desvalidos y a los que sufren? Muchos indiferentes y muchos filósofos han de morir antes que uno de ellos pueda explicar semejante deseo, pero el hecho existe. Cuando yo era niño no veía a Dios, pero veía el cielo. Es ciertamente una frase sublime escrita, como se sabe por un sordomudo. Camila estaba muy lejos de llegar a tanto. La imagen tosca de la Virgen, embadurnada de al payalde sobre un fondo de yeso pintado de azul, casi como la muestra de una tienda, un sacristán de pueblo con una sobrepelliz y una sotana, cuya voz débil y argentina hacía brillar tistremente las vidrieras sin que Camila pudiese oír nada. Los pasos del guardián, el ir y venir del pertiguero. ¿Quién sabe lo que hace elevar los ojos a un niño? Mas, ¿qué importa si se elevan al cielo? A pesar de todo está muy guapa, se repetía el caballero, y, en efecto, Camila lo estaba. En el óvalo perfecto de su rostro armonioso, con rasgos de una gran pureza y de una admirable frescura brillaba, por decirlo así, el resplandor de un corazón bondadoso. Era Camila más bien pequeña, no pálida, pero sí muy blanca, de pelo negro y hermoso, alegre y trabajadora cuando se llevaba de su instinto natural, dulcemente triste y con cierta negligencia cuando se hallaba bajo el peso de su desgracia, plena de gracia en todos sus movimientos, plena de espiritualidad y a la vez de energía en su limitada mímica expresiva, singularmente ingeniosa para hacer entender, rápida, en comprender y obediente siempre una vez que comprendía. Lo mismo que la señora de Arcís, el caballero se quedaba muchas veces contemplándola sin despegar los labios. Tanta gracia y belleza unidas y tanta desgracia y horror estaban a punto de traspasar su alma. Con frecuencia se le veía abrazar a Camila, en una especie de transporte enternecedor, exclamando en voz alta. —¿Por qué, si yo no he sido malo? Había en el fondo del jardín una larga avenida por donde el caballero acostumbraba a pasear después del desayuno. La señora de Arcís, desde la ventana de su cuarto, veía a su marido a través de los árboles y apenas si se atrevía a ir en su busca. Con amargo pesar contemplaba a aquel que había sido para ella más un amante que un esposo, de quien jamás había recibido un reproche, a quien jamás había tenido que hacerle el menor de ellos. Y no se atrevía a manifestarle su amor desde que había sido madre. Al fin, una mañana se arriesgó. Bajó al jardín empeinador, bella como un ángel, con el corazón palpitante. Se trataba de un baile de niños que iba a tener lugar en un castillo vecino. La señora de Arcís quería llevar a él a Camila. Deseaba ver el efecto que causaba a las gentes y a su marido la belleza de su hija. Se había pasado las noches en claro pensando un traje para ella, y aquel proyecto había despertado sus más dulces esperanzas. Es necesario, se decía, que de una vez para siempre se sienta orgulloso de esta pobre niña. No podrá decir nada, pero será la más guapa de todas. Cuando el caballero vio venir hacia él, a su mujer se adelantó a su encuentro y cogiendo su mano la besó con un respeto y una calantería versallesca que jamás perdiera a pesar de su sencillez. Empezaron cambiando algunas frases insignificantes y echaron a andar uno al lado del otro. La señora de Arcís buscaba la manera de proponer a su marido que le permitiese ir al baile con su hija y conseguir así romper el propósito que el caballero se había hecho al nacer Camila de no presentarse nunca en sociedad. Tan sólo la idea de exponer su desgracia a los ojos de los indiferentes o de los malvados ponía el caballero fuera de sí. Sobre esto había hecho una promesa formal. Era, por tanto, necesario que la señora de Arcís hallase una coyuntura, un pretexto cualquiera, no ya para ejecutar su propósito sino para hablar de él. Durante largo rato el caballero, por su parte, pareció meditar profundamente. Luego fue él el primero en romper el silencio. La ruina repentina de uno de sus parientes, dijo a su mujer, acababa de ocasionar grandes pérdidas en la fortuna de su familia. Era para él muy importante acudir a los suyos, agobiados de medidas y precauciones, sus intereses y en consecuencia los mismos de ella, corría en peligro de verse comprometidos por falta de cuidado. En una palabra, declaró que se veía obligado a hacer un corto viaje a Holanda para entenderse con su banquero y añadió que, como el asunto era extremadamente urgente, pensaba partir al otro día. Nada más fácil de comprender para la señora de Arcís que el motivo de aquel viaje. El caballero estaba muy lejos de pensar en abandonar a su mujer, pero, a despecho de sí mismo, sentía un irresistible deseo de aislarse por completo durante algún tiempo, aunque no fuese más que para volver recobrada su tranquilidad. La mayor parte de las veces todo verdadero dolor produce en el hombre, como el sufrimiento físico en los animales, la necesidad de estar solo. La señora de Arcís quedó al pronto tan sorprendida que no respondió más que con esas frases triviales a punto siempre en los labios cuando no se puede decir lo que se piensa. Encontraba aquel viaje muy natural. El caballero tenía razón. Ella reconocía la importancia de aquella diligencia y de ningún modo se oponía a ella. Mientras hablaba el dolor le oprimía el corazón. Dijo que se sentía cansada y se sentó en un banco. Permaneció en él, sumida en una profunda abstracción. Fijo en los ojos, caídos los brazos, Madame d'Assise no había experimentado nunca grandes alegrías ni grandes placeres. Sin ser una mujer de espíritu demasiado elevado poseía una viva sensibilidad y pertenecía a una familia demasiado extensa para no tener algo por qué sufrir. Su matrimonio había sido para ella una dicha completamente imprevista y completamente nueva. En los días monótonos y fríos de su existencia un relámpago había brillado ante sus ojos. Ahora la noche volvía a cerrarse para ella. Permaneció largo rato pensativa. El caballero miraba a otro lado y parecía impaciente por entrar en la casa. Se levantaba y volvía a sentarse. Madame d'Assise se levantó por fin también y tomando el brazo de su marido los dos entraron en la casa. Llegada la hora de comer, la señora hizo decir que se encontraba indispuesta y que no bajaría a la mesa. Había en su aposento un reclinatorio y en él permaneció hasta la noche. Varias veces entró la doncella, a quien el caballero había encargado reservadamente que cuidase de ella. Pero Madame d'Assise no respondió. Hacia las ocho llamó, pidió el traje encargado anteriormente para su hija y mandó enganchar el coche. Al mismo tiempo hizo saber al caballero que se disponía a ir al baile y que deseaba que la acompañase. Camila tenía la figura de una niña, pero lo más esbelta y lo más flexible que pueda imaginarse. Y su madre había ataviado aquel cuerpecito bien amado, cuyos contornos comenzaban a dibujarse con gran sencillez y buen gusto. Vestido de muselina blanca abortado. Zapatito de raso blanco. Collar de cuentas de América al cuello y corona de anciano florido a la cabeza. Fueron las galas de Camila, que se contemplaba con orgullo y saldaba de alegría. La madre con traje de terciopelo, como quien no piensa bailar, retenía a su hija de un psique y la besaba una y otra vez repitiendo. ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa estás! Cuando al caballero entró, Madame Darcy, sin ninguna aparente emoción, preguntó a su doncella si habían enganchado y si su marido iba con ellas. El caballero dio el brazo a su mujer y se fueron al baile. Era la primera vez que se veía en público a Camila. Muchos se habían oído hablar de ella y, así a ella, se dirigieron todas las miradas en cuanto apareció. Podía esperarse que la señora de Arcís manifestase cierta inquietud y embarazo, pero no fue así. Después de los saludos de costumbre se sentó con la mayor tranquilidad. Y mientras que los ojos de todos seguían a su hija, con cierta estreñeza y con afectado interés, la madre la dejaba en libertad por el salón, como si no se cuidase de ella. Camila, al encontrarse allí con sus pequeños amigos, corría de uno a otro lado como si estuviera en el jardín. Todos, sin embargo, la recibían con reserva y frialdad. El caballero que permanecía apartado sufría visiblemente. Sus amigos se acercaron a él y elogiaron la belleza de su hija. Personas extrañas y hasta desconocidas le abordaron tan solo para cumplimentarle con este motivo. Y aunque poco de su gusto, se sintió consolado. Ese mirar de todos que no engaña nunca devolvió alguna alegría a su corazón. Camila, después de haber hablado por señas, con casi todo, estaba en pie entre las rodillas de su madre. Se la había visto atravesar el salón de un lado a otro y se había esperado de ella algo extraordinario, o por lo menos curioso. Pero no había hecho más que saludar a la gente con una gran reverencia, dar un pequeño check-hand a las mises inglesas y tirar besos a las mamás de sus amiguitas, todo ello seguramente por intuición, pero lleno de gracia y espontaneidad. Y vuelta tranquilamente a su sitio empezaron a admirarla. Nada, nada, en efecto, más atrayente que aquella envoltura corporal donde su pobre alma estaba presa, su figura, su rostro, sus largos cabellos ensordijados, y sobre todo sus ojos de un brillo incomparable. Sorprendían a todo el mundo, a la vez que con la mirada quería adivinarlo todo y quería decirlo todo con sus gestos. Su aire, reflexivo y melancólico, prestaba a sus menores movimientos, a sus pasos infantiles y a sus posturas inocentes, cierta grandeza extraña. Un escultor o un pintor hubieran quedado sorprendidos. Se fueron acercado a la señora de Arcís, la rodearon y por señas hicieron mil preguntas a Camila. A la extrañeza y al retraimiento habían sucedido una benevolencia sincera y una franca simpatía. Pronto se unió a esto la exageración que nace siempre en cuanto una persona habla con la inmediata para repetir la misma cosa. Jamás habían visto una criatura tan encantadora. A nada se parecía, nada era de una belleza semejante. Camila, en fin, obtuvo un completo triunfo que ella estaba bien lejos de comprender. Quien lo comprendía era su madre. Tranquila exteriormente sintió aquella noche latir su corazón con el más dichoso, con el más puro latido de su vida. Y entre su marido y ella se cruzó una sonrisa que había costado muchas lágrimas. Pero una señorita se sentó al piano y tocó una contradanza. Los niños se dieron la mano, se colocaron en sus puestos y empezaron a marcar los pasos de la danza que había ensayado con el maestro del baile del lugar. Por su parte los padres empezaron a cumplimentarse recíprocamente, a encontrar encantadora aquella pequeña fiesta y a hacerse notar los unos a los otros la gentileza de su progenie. Pronto fue aquello una confusión de risas infantiles, de bromas de café entre los jóvenes, de conversaciones de modas entre las muchachas, de habladurías entre los papás, de murmuraciones y frases agridulces entre las mamás y, en fin, lo que es un baile de niños en provincias. El caballero no apartaba los ojos de su hija que, como bien se supone, no tomaba parte en el baile. Camila contemplaba la fiesta con una atención un poco triste. Un bozalmete vino a sacarla. Ella por toda respuesta movió la cabeza. Algunas flores de su corona que no estaban bien sujetas cayeron al suelo. Madame d'Arcís la recogió y con unos alfileres arregló enseguida al desorden de lo que ella misma había aprendido y rápidamente buscó a su marido con la mirada, pero en vano. Su marido no estaba en el salón. Hizo averiguar si se había marchado y si se había llevado el coche y le respondieron que había regresado a pie. El caballero había decidido partir sin decir nada a su mujer. Temía y rehuía toda explicación enojosa. Y como, por otra parte, su propósito era volver cuanto antes, creyó proceder mejor dejando tan solo una carta. No era completamente cierto que sus asuntos le llamasen a Holanda. Sin embargo, aquel viaje podía serle provechoso. Uno de sus amigos escribió para que apresurase la partida, lo cual era un pretexto convenido de antemano. El caballero adoptó al entrar en la casa el gesto de quien se ve obligado a partir de improviso. Hizo preparar su equipaje apresuradamente, lo envió al pueblo, montó a caballo y se fue. Pero una gran pena y una incertidumbre involuntaria se apoderaron de él al franquear el umbral de la puerta. Temió haber obedecido demasiado deprisa un sentimiento que hubiera podido dominar. Temió causar muchas lágrimas inútiles a su mujer y no encontrar el reposo que acaso dejaba en su propia casa. Mas, ¿quién sabe, pensaba para sí, si por el contrario realizó una cosa razonable y útil? ¿Quién sabe si el pasajero dolor que pueda causar mi ausencia nos traerá días más dichosos? Me atormenta una desgracia cuya causa solo Dios conoce. Y dejó por unos días el lugar de mis sufrimientos, acaso el viaje, el cambio y el cansancio mismo mitiguen mis penas. Me ocuparé en cosas materiales importantes y necesarias. Volveré más contento, con el corazón más tranquilo. Habré reflexionado y sabré mejor lo que he de hacer. Sin embargo, Cecilia va a sufrir, se decía en el fondo. Pero una vez tomada aquella resolución, siguió su camino. Su mujer dejó el baile hacia las once y volvió en el coche con su hija, que pronto se durmió entre sus rodillas, aunque ignoraba que su marido hubiese realizado tan repentinamente su proyectado viaje. No por eso sufrió menos el tener que volver sola del castillo vecino, lo que a los ojos del mundo no es más que una falta de atención, se convierte en un sensible dolor para quien sospecha su causa. El caballero no había podido soportar el público espectáculo de su desdicha. La madre había querido, en cambio, mostrar esta desdichada para ver que vencerla. Fácilmente habría perdonado su marido una crisis de tristeza o de mal humor, pero hay que considerar que en provincia semejante modo de abandonar a su mujer y a su hija es una cosa inaudita, y en tales casos la menor vacatela, una prenda cualquiera que se busca y no se encuentra, cuando alguien debía traerla, no está presente, ha causado muchas veces más daño que bien proporciona el respeto a las conveniencias sociales. Mientras el coche rodaba lentamente sobre los guijarros de un camino vecinal recientemente construido, la señora Arcís contemplaba a su hija dormida y se entregaba a los más tristes pensamientos. Sosteniendo a Camila de modo que no la despertaran los vaivenes, pensaba, con esa fuerza que da a la noche a nuestro pensamiento en la fatalidad que parecía perseguirla, hasta en aquella legítima alegría que acababa de disfrutar en el baile. Una extraña disposición de ánimo le hacía pensar tan pronto en su propio pasado como en el porfenir de su hija. «¿Qué va a suceder?» se decía. «Mi marido se aleja de mí si ahora no lo hace para siempre algún día lo hará. Todos mis esfuerzos, todos mis ruegos no servirán más que para importunarle. Ha muerto su amor. Sólo me tiene lástima, pero su dolor es más fuerte que él y que yo. Mi hija es bella, pero está condenada a la desgracia. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo precaver o impedir si me consagro por entero a esta pobre niña como lo estoy haciendo y como es mi deber? Tanto será como renunciar a mi marido. Huye de nosotras, le causamos horror. Si por el contrario intentase aproximarme de nuevo a él, si pretendiese despertar su antiguo amor, ¿no me pediría acaso que me separase de mi hija? ¿No podría suceder que quisiera confiar mi Camila a gente extraña librándose así de un espectáculo que le aflige? Y hablando de este modo consigo misma, Madame d'Arcís cubría de besos a Camila. Pobre hija mía, se decía, abandonarte yo, comprar a costa de tu tranquilidad quizá de tu vida la apariencia de una felicidad que a su vez huiría de mí. Dejar de ser madre para volver a ser esposa. ¿Cómo es posible cosa semejante? ¿No es mejor morir que pensar en ello? Tornaba luego sus conjeturas y volvía a preguntarse ¿qué va a suceder? ¿Qué dispondrá la providencia de nosotras? Dios que vela por todos nos ve como a los demás. ¿Qué va a hacer de nosotras? ¿Qué será de esta hija? A alguna distancia había que pasar un vado. Como lloviera mucho durante un mes ante el río había crecido e inundaba las riberas cercanas. El barquero se negó a pasar el coche en su barca y dijo que tenían que bajarse y que sólo así cruzaría el río con las personas y el caballo pero sí la carreta. La señora de Arcís anhelando alcanzar a su marido no quiso bajar del coche y mandó al cochero que se metiera en la barca pues no era más que un trayecto de pocos minutos que habían hecho otras veces. A la mitad del vado la barca empujada por la corriente empezó a desviarse. El barquero pidió al cochero que le ayudase para evitar según decía ser arrastrados por la esclusa. Había en efecto doscientos o trescientos pasos más abajo un bolino con una presa hecha con vigas maderos y tablas unidas pero vieja rota por el agua y convertida en una especie de cascada o más bien en un precipicio. Estaba claro que si se dejaban arrastrar por allí había que esperar un terrible accidente. El cochero bajó el pescante. Hubiera querido servir para algo pero en la balsa no había más que una pérdiga. El barquero por su parte hacía cuanto podía pero a la noche estaba sombría y una lluvia menuda y espesa cegaba aquellos dos hombres que tan pronto se detenían como unaban sus fuerzas para cortar la corriente y ganar la orilla. A medida que se aproximaba el ruido de la esclusa el peligro se hacía más terrible. El lanchón con su carga pesada y defendido contra la corriente por dos hombres vigoroso no iba de prisa. Cuando la pérdiga se hundía bien y se mantenía delantera la barca se detenía moviéndose de costado o giraba sobre sí misma pero la corriente era demasiado fuerte. La señora de Arcís que iba con la niña dentro del coche abrió la ventanilla con gran terror y exclamó ¡Estamos perdidos! En aquel momento la pérdiga se rompió los dos hombres cayeron rendidos sobre la barca con las manos desolladas el barquero sabía nadar pero el cochero no no había tiempo que perder Señor George dijo Madame de Arcís al barquero que así se llamaba ¿Podéis salvarnos a mi hija y a mí? El barquero echó una mirada al río midiendo la distancia que los separaba de la orilla Ciertamente respondió encogiéndose de hombros como si le hubiera ofendido semejante pregunta ¿Y qué tenemos que hacer? Preguntó la señora de Arcís Echaos a mi espalda replicó el barquero No os quitéis nada Así os sujetaréis mejor Agarraos a mi cuello sin miedo y nos agarrotéis pues nos ahogaríamos Tampoco gritéis para no tragar agua En cuanto a la pequeña la cogeré por la cintura con una mano y nadando aromarino con la otra la pasaré en vilo sin que se moje Desde aquí hasta aquel platanar apenas hay veinticinco brazas Y Juan dijo la señora señalando al cochero Juan pasará un mal trago pero ya saldrá de él que se deje ir hasta la esclusa y espere allí que iré a buscarle El señor Georgort se tiró al agua con su doble carga pero había confiado demasiado en sus fuerzas no era ya tan joven como se necesitaba la orilla estaba lejos de lo que decía y la corriente era más impetuosa de lo que pensara hizo cuanto pudo por llegar a tierra pero de pronto fue arrastrado también el tronco de un sace cubierto por las aguas que era imposible ver en las tinieblas desde tuvo de pronto había sufrido un fuerte golpe en la cabeza corrió sangre y se oscureció su vista coged a la niña y ponedla a mi cuello dijo o al vuestro no puedo más podría salvarla si solo la llevases a ella preguntó la madre no sé creo que sí dijo el barquero por toda respuesta la señora de arcís abrió los brazos soltó el cuello del barquero y se dejó ir al fondo cuando el barquero dejó en tierra a la pequeña Camila sana y salva el cochero que había sacado del río por un aldeano le ayudó a buscar el cuerpo de madame de arcís no le encontraron hasta la mañana siguiente cerca de la orilla un año después de aquel suceso en el cuarto de una fonda de la calle de Boulieu barrio de las postas de París una joven enlutada estaba sentada a una mesa junto a la chimenea sobre la mesa había un vaso y una botella de vino corriente medio vacía un hombre encorvado por los años pero de fisionomía franca y simpática vestido casi como un obrero se paseaba a grandes pasos por la habitación de vez en cuando se acercaba a la joven se paraba ante ella y la miraba con aire casi paternal la joven entonces extendía el brazo levantaba la botella con involuntaria resignación y llenaba el vaso de vino el viejo bebía un trago y reanudaba sus paseos gesticulando siempre de una manera extraña y casi ridícula mientras la joven sonriendo tristemente seguía sus movimientos con atención a quien hubiera estado allí le habría sido difícil adivinar quiénes eran aquellas dos personas inmóvil la una fría como el mármol pero llena de gracia y distinción más bella en su faz y aún en sus menores gestos que lo que corrientemente se tiene por hermosura de una apariencia absolutamente vulgar la otra desordenada en el vestir calado el sombrero bebiendo un vaso espeso y taberniano y haciendo resonar en el piso sus toscos zapatos claveteados tal era el vivo contraste a pesar de lo cual aquellas dos personas estaban ligadas por una amistad muy viva y tierna eran Camila y el tío Giroud el buen hombre había acudido cuando madame Darcy fue llevada a la iglesia para conducirla desde allí a su morada postrera muerta su madre y ausente su padre la pobre niña se encontraba completamente sola en este mundo el caballero una vez que salió de su casa distraído con el viaje atraído por sus asuntos y obligado a recorrer varios pueblos de Holanda no había sabido hasta muy tarde la muerte de su mujer de modo que durante cerca de un mes Camila estuvo por decirlo así huérfana es verdad que había en la casa un haya al cuidado de Camila pero mientras vivió la madre de esta no permitió que nadie la ayudase y aquel empleo era una sine cura el haya apenas se había tratado a Camila y mal podría socorrerla en semejante circunstancia al morir su madre el dolor de la hija fue tan violento que durante mucho tiempo se temió por su vida cuando el cuerpo de Madame d'Aziz fue sacado del río y conducido a la casa Camila acompañó al fúnebre cortejo lanzando tan desgarradores gritos de desesperación que asustaba a las gentes y es que había en efecto no sé de qué espantoso y terrible en aquel ser que acostumbraban a ver silencioso y budo dulce y tranquilo y que de pronto en presencia de la muerte salía de su silencio los sonidos inarticulados que se escapaban de sus labios y que sólo ella no podía oír tenían algo de salvajes no eran palabras ni sollozos sino una especie de terrible lenguaje que parecía inventado por el dolor durante un día y una noche enteros aquellos gritos no cesaron de sonar en la casa Camila corría en todos sentidos se arrancaba los cabellos y se golpeaba contra las paredes en vano quisieron contenerla hasta por la fuerza fue inútil sólo cuando se rindió su naturaleza cayó al pie del lecho donde reposaba el cuerpo de su madre casi inmediatamente pareció recuperar su tranquilidad acostumbrada y por decirlo así haberlo olvidado todo durante algún tiempo quedó en una aparente calma andando al azar durante todo el día con paso lento y distraído sin rechazar ninguno de los cuidadores que le prodigaban de este modo le creyeron dueña de sí y hasta el médico que había sido llamado se engañó como todo el mundo pero bien pronto se la declaró una fiebre nerviosa con los más graves síntomas había que velar constantemente a la enferma que parecía haber perdido por completo la razón fue entonces cuando tío Giroud tomó la resolución de acudir a cualquier precio en socorro de su sobrina puesto puesto que en estos momentos no tiene padre ni madre dijo a los de la casa me considero como único pariente verdadero encargado de cuidarla y de impedir lo que pueda sucederle siempre he tenido cariño a esta niña y muchas veces he pedido a su padre que me la dejase para entretenerme con ella no pretendo quitársela puesto que es su hija pero por el momento me la llevo y cuando regrese se la devolveré inmediatamente el tío Giroud no tenía mucha fe en los médicos por la sencilla razón de que como jamás había estado enfermo apenas si creía en las enfermedades una fiebre nerviosa sobre todo le parecía algo oquimérico y lo consideraba como un simple trastorno de la cabeza que se curaba sencillamente distrayéndose así pues estaba decidido a llevarse a Camila a París bien se ve repetía bien se ve que lo que esta niña tiene es pena no hace más que llorar y con razón no se muere dos veces una madre no es que quiera llevarme a la niña porque no esté aquí su madre pero es necesario hacerla pensar en otra cosa dicen que París es lo mejor para esto ella no lo conoce ni yo tampoco así pues me la llevaré allí y esto nos sentará bien a los dos además aunque no sea más que el camino la servirá de consuelo yo he sufrido penas como todo el mundo y siempre que he visto moverse ante mí la coleta de un postillón me he puesto más alegre así fue como Camila y su tío llegaron a París el caballero informado de aquel viaje por una carta del dios Giroud dio su aprobación al volver de su viaje a Holanda trajo una melancólica tan profunda que le era imposible ver a nadie la melancolía se lo impedía ni aún a su misma hija parecía querer huir de toda criatura humana y hasta huir de sí mismo siempre solo cabalgando por la selva buscaba el excesivo cansancio físico para dar algún descanso a su alma una pena oculta e incurable le devoraba en el fondo de su corazón se acusaba de haber hecho desgraciada a su mujer y de haber contribuido a su muerte debí estar allí se decía debí estar allí y no se hubiera ahogado aquel pensamiento que jamás le abandonaba emponzoñaba su vida deseaba que Camila fuese feliz y en toda ocasión estaba pronto a realizar para ello los más grandes sacrificios su primera idea al volver había sido reemplazar al ausente junto a su hija pagando de aquel modo con usura la deuda de cariño que había contraído pero el recuerdo de la semejanza que existía entre la madre y la hija le causaba por adelantado un dolor intolerable en vano era querer engañarse sobre aquel dolor y pretender persuadirse de que recordar constantemente en su rostro querido los rasgos de aquella por quien lloraba sin cesar más bien era un consuelo y un lenitivo a su pena a pesar de todo camila era para él una viviente acusación una prueba de su culpa y de su desgracia que no se sentía con fuerzas para soportar el tío Giroud no llegaba tan lejos en sus pensamientos y sólo se cuidaba de alegrar a su sobrina y de hacerle agradable la vida desgraciadamente la cosa no era fácil camila se había dejado llevar sin resistencia pero no quería tomar parte en los placeres de su tío nada ni paseos ni fiestas ni espectáculos podrían tentarla por toda respuesta mostraba su traje negro el viejo maestro de obras era testarudo había alquilado como se ha visto una habitación en la fonda de las mensajerías la primera que un mozo de equipajes le había indicado puesto que no pensaba estar en París más que uno o dos meses pero ya hacía más de un año que permanecían allí durante todo el cual camila se había negado a todas sus proposiciones de divertirse y como a la vez era tan bondadoso y paciente cual perseverante seguía esperando sin quejarse pasado el año sin que él mismo supiera por qué acaso por uno besos atractivos que ofrece la bondad unida a la desgracia adoraba a aquella pobre niña con toda su alma pero no sé decía apurando la botella pero no sé que puede oponerse a que vayas conmigo a la ópera es un espectáculo muy caro tengo los billetes en el bolsillo ayer cumpliste ese luto has estrenado traje no tienes más que ponerte tu capota y de pronto se interrumpió pero diablo añadió no me acordaba de que no oyes más qué importa no es necesario que oigas si tú no oyes nada tampoco yo entiendo nada de música veremos bailar y concluido así hablaba el bondadoso tío que cuando tenía algo interesante que decir jamás se acordaba de que su sobrina no podía oírle ni contestarle a pesar de todo hablaba con ella porque además cuando quería hacerse comprender por señas era todavía peor pues ella le entendía mucho menos y por eso había tomado la costumbre de hablarle como todo el mundo aunque gesticulando eso sí con todas sus fuerzas Camila se había habituado a aquella pantomina parlante y siempre encontraba la manera de responderle a su vez como el buen hombre decía Camila había cumplido su luto el tío Girot había encargado el más lindo traje para su sobrina y se lo ofrecía ahora con un aire tan tierno y suplicante a la vez que ella saltó a su cuello agradecida luego con la serena tristeza de siempre volvió a sentarse pero no basta con eso dijo el tío no basta con eso haz de ponértelo para eso te lo han hecho es un bonito traje y sin dejarte hablar se paseaba por la habitación agitando las prendas como si fueran marionetas Camila había sufrido demasiado para no poder permitirse un momento de alegría por primera vez desde la muerte de su madre se levantó se puso ante el espejo cogió una de las prendas de su tío le mostraba la miró enternecida le tendió la mano y movió ligeramente la cabeza como diciendo sí ante aquella seña al buen señor Girot se puso a saltar como un niño con sus gruesos zapatones había triunfado por fin había llegado la hora de cumplirse su deseo Camila iba a engalanarse a salir con él ir a la ópera a ver el mundo no podía contenerse y cubría de besos a su sobrina llamando gritos a la doncella a los criados a toda la gente de la casa acabada su toaleta Camila estaba tan bella que ella misma parecía reconocerlo sonriendo ante su propia imagen señorita el coche espera dijo el tío Girot queriendo imitar con sus brazos la actitud del cochero que fustiga sus caballos y con la boca el ruido de una carreta Camila sonrió de nuevo recogió el traje de luto que acababa de quitarse lo dobló cuidadosamente le dio un beso lo guardó en el armario y partió si el tío Girot no presumía de elegante se picaba en cambio de hacer bien las cosas poco importaba que la ropa siempre nueva y demasiado amplia porque no le gustaba ir molesto le cayera de cualquier modo que los faldones de su casaca estuvieran mal cortados y que llevase la peluca casi tapándole los ojos porque tratándose de obsequiar a los demás sabía elegir lo más caro y lo mejor por eso había tomado aquella noche para Camila y para él un magnífico palco descubierto y bien visible donde su sobrina pudiera ser admirada por todo el mundo a las primeras miradas de Camila por el escenario y la sala quedó deslumbrada no podía por menos una criatura de 16 años escasos educada en el apartamento de una casa de campo transportada de pronto a la mansión de lujo del arte y del plafete casi había de imaginarse que todo era un sueño se representaba un palet Camila seguía con curiosidad las actitudes los gestos y los pasos de los actores comprendía que se trataba de una pantominia y como si se viera en ella querría explicar su sentido a cada momento se volvía a su tío con aire estupefacto como para consultarle pero él tampoco comprendía mucho más que ella Camila veía a los pastores con medias de seda ofreciendo flores a las pastoras los amorcillos revoloteando al extremo de una cuerda los dioses sentados en fantásticas nubes las decoraciones las luces la araña central sobre todo cuyo resplandor la maravillaba los trajes de las damas los encajes las plumas toda la pompa de un espectáculo desconocido para ella la sumían en un dulce arrobamiento pronto fue ella también por su parte objeto de una curiosidad casi general su traje era de una gran sencillez pero del mejor gusto sola en un palco tan grande al lado de un hombre tan poco atildado como era Tío Girús bella como un astro y fresca como una rosa con sus grandes ojos negros y su expresión ingenua tenía necesariamente que atraer las miradas los hombres empezaron a mostrársela las mujeres a observarla los aristócratas fueron aproximándose y dirigiendo en alta voz a la recién llegada a los cumplidos más lisonjeros y al uso pero por desgracia sólo el tío Girús recibía y saboreaba con delicia aquellas alabanzas sin embargo Camila poco a poco fue recuperando su tranquilidad y al fin se sintió apoderada de cierta tristeza sentía la crueldad de verse aislada en medio de aquella multitud la gente que conversaba en los palcos los músicos cuyos instrumentos marcaban a los actores la medida de sus pasos aquel gran cambio de ideas entre el escenario y la sala todo ello por decirlo así la empujaban de nuevo hacia sí misma nosotros hablamos y tú no puedes hablar parecían decirle todos oímos cantamos reímos nos amamos gozamos de todo sólo tú no gozas de nada sólo tú no oyes nada sólo tú no eres aquí más que una estatua el simulacro de un ser que no hace más que contemplar la vida para liberarse de aquel espectáculo cerró los ojos y recordó aquel baile de niños en el que había visto bailar a sus amigas y en el que había permanecido sin separarse de su madre retrocedió con su pensamiento a la mansión natal a su desgraciada infancia a sus largos padecimientos y a sus secretas lágrimas y a la muerte de su madre y en fin al luto que acababa de quitarse y que en aquel momento resolvía ponerse de nuevo en cuanto volviese a casa puesto que estaba condenada para siempre creía que era mejor no intentar jamás aminorar su pena sentía más amargamente que nunca que todo esfuerzo por su parte para resistir la maldición celeste era inútil dominada por aquella idea no pudo contener algunas lágrimas que el dios Giroz vio correr por sus mejillas trataba este de adivinar la causa cuando Camila le hizo señas de que quería marcharse sorprendido e inquieto dudaba el buen hombre sin saber qué hacer Camila se levantó y le señaló la puerta del palco para que le diese su manteleta en aquel momento advirtió en la galería detrás de ella a un joven de buena presencia y ricamente vestido que tenía en la mano un trozo de pizarra sobre el que trazaba letras y figuras con un pizarrín mostraba enseguida la pizarra a su vecino que era mayor que él y que comprendiéndole rápidamente le respondía del mismo modo con una extraordinaria prontitud al mismo tiempo abriendo y cerrando los dedos cambiaban los amigos ciertas señas que parecían servir para comunicarse mejor sus ideas Camila no comprendía nada de aquellos dibujos que apenas distinguía ni de aquellas señas para ella desconocidas pero al primer golpe de vista había observado que el joven no movía los labios y pronta a salir se detuvo veía que el joven aquel hablaba un lenguaje distinto al de los demás y poseía un medio de expresarse sin necesidad de palabra tan incomprensible para ella y que atormentaba su mente fuera lo que fuera que el extraño lenguaje una extrema sorpresa y un deseo invencible de saber algo más de él la hicieron recuperar el puesto que acababa de dejar se reclinó en el costado del parco y observó atentamente lo que hacía aquel desconocido como si le viera escribir nuevamente en la pizarra y presentar esta a su vecino hizo Camila un movimiento involuntario como para cogerla al paso ante aquel movimiento el joven se volvió hacia Camila y la miró a su vez apenas encontraron sus ojos quedaron inmóviles e indecisos como queriendo reconocerse y un instante después se habían comprendido y se decían con la mirada los dos somos mudos el tío Gerut ofrecía a su sobrina su manteleta su junquillo y su catalejo pero ella no quería marcharse ya había vuelto a sentarse y permanecía acodada sobre el antepecho el ábate acababa de empezar a darse a conocer haciendo una visita una dama en la calle conmovido por dos sordomudas alas que había visto por casualidad hacer labor la calidad que desbordaba su alma se reveló de pronto y obraba ya verdaderos prodigios en la informe pantomina de aquellos seres miserables y despreciados había encontrado los gérmenes de una lengua fecunda más verdadera desde luego que la de leitnis y que esperaba llegar a ser universal como la mayor parte de los hombres de genio había sobrepasado acaso los límites hasta que podía llegar agrandándolos demasiado pero ya era mucho alcanzar su grandeza fuese como fuese la ambición de su alma enseñaba a los sordomudos a leer y a escribir los incorporaba al número de los hombres solo y sin ayuda con sus propias fuerzas había emprendido la obra de constituir una familia con aquellos desventurados y se disponía a sacrificar su vida y su fortuna aquella empresa en espera de que el rey volviera los ojos hacia ellos el joven sentado junto al palco de camila era uno de los discípulos enseñados por el abate nacido gentil hombre de una rancia familia dotado de una viva inteligencia pero víctima como se decía entonces había sido uno de los primeros en recibir la misma educación del célebre conde de solar con la deferencia de que era rico y de que no corría el peligro de morirse de hambre a falta de una pensión del duque de pante independientemente de las lecciones del abate había tenido un hallo que como persona laica pudiese acompañarle a todas partes encargado claro está de vigilar sus acciones y de guiar su pensamiento el cual era el vecino a quien daba leer su pizarra aprovechaba el joven con gran aplicación y cuidado aquellos estudios diarios que ejercitaban su espíritu en tantas cosas tanto en la lectura como en la equitación en la ópera como en la misa una pronunciadísima independencia de carácter y un poco de orgullo nativo luchaban sin embargo contra aquella penosa aplicación ignoraba los males que podían haber sufrido si hubieran nacido en una clase inferior o simplemente como Camila en otro sitio que no fuese París una de las primeras cosas que le habían enseñado cuando empezó a deletrear había sido el nombre de su padre el marqués de Maubre se sabía pues distinto a los demás hombres por dos cosas por su nacimiento y por su desgracia de este modo la humillación y el orgullo se disputaban un noble espíritu que por suerte o acaso por necesidad no dejaba de conservarse puro aquel marqués sordomudo observador y comprensivo tan arrogante como todos y que en pos de su hallo había según costumbre deslizado sus tacones rojos por los grandes parques de Versalles atraía las miradas de más de una linda dama pero él no apartaba los ojos de Camila quien por su parte sin necesidad de mirarle le veía muy bien acabada la ópera se cogió al brazo de su tío y sin atreverse a volver la cabeza entró en la casa no hay que decir que ni Camila ni el tío Girat conocían siquiera el nombre del ábate y menos aún sospechaban que se hubiera descubierto una nueva ciencia que hacía hablar a los mudos el caballero caso hubiera podido conocer aquel descubrimiento su mujer si hubiera vivido seguramente lo conocería ya pero estaba lejos de París y el caballero no recibía periódicos o si lo recibía no los leía de esta manera la muerte o unas leguas de distancia y un poco de pereza producen el mismo resultado de vuelta a la fonda Camila no tenía más que una idea lo que aquellos gestos y aquellas miradas querían decir y sirviéndose de ellos explicó a su tío que necesitaba ante todo una pizarra y un pizarrín el buen tío Giraut no quedó sorprendido ante aquella petición aunque hecha un poco tarde pues ya era la hora de cenar corrió a su cuarto y convencido de haberla comprendido perfectamente trajo en triunfo a su sobrina un pequeño tablero y un trozo de tiza reliquias preciosas de su antigua afición a la construcción y a la carpintería no pareció disgustar a Camila que el modo de ver satisfecho sus deseos colocó el tablero sobre sus rodillas e hizo sentarse a su tío junto a ella luego le dio la tiza y le cogió la mano como para guiarle al mismo tiempo que sus miradas inquietas se apresuraban a seguir sus menores movimientos el tío Jiru comprendía muy bien que se le pedía escribiese alguna cosa pero que lo ignoraba el nombre de tu madre el mío el tuyo y para hacerse comprender golpeaba lo más dulcemente posible con sus dedos en el corazón de la joven Camila asintió con la cabeza el buen hombre creyó que la había comprendido escribió pues el nombre de Camila con grandes caracteres y después de ello satisfecho de sí mismo y de cómo había pasado la noche hallándose la cena a punto se sentó a la mesa sin esperar a su sobrina que no se atrevió a insistir Camila no se retiraba nunca hasta que su tío apuraba la botella le vio cenar le deseó una buena noche y entró luego en su cuarto llevando en sus manos el tablero en cuanto hubo echado el cerrojo se puso a su vez a escribir despojada de sus pañeras desechos los bucles comenzó a copiar con un trabajo y un cuidado infinitos la palabra que su tío acababa de escribir embadurnando de guisa una mesa muy grande que había en el centro de la habitación después de muchas copias y muchas borraduras llegó al fin a reproducir bastante bien las letras que tenía ante sus ojos conseguido lo cual y después de contar una a una las letras que le habían servido de modelo para asegurarse de la exactitud de su copia se puso a pasear en torno a la mesa con el corazón palpitante de gozo como si hubiera logrado una inmensa victoria Camila aquel nombre que acababa de escribir le parecía admirable y debía ciertamente según ella expresar las cosas más bellas del mundo en aquella única palabra le parecía ver sin número de ideas todas a cual más dulces a cual más sugestivas y misteriosas estaba muy lejos de creer que aquello no fuera más que su nombre como corría el mes de julio la noche era magnífica y purísimo el cielo Camila había abierto su ventana de vez en cuando se detenía ante ella y allí extasiada suelto el cabello cruzado los brazos brillante los ojos hermosa con esa palidez que la luna da a las mujeres contemplaba una de las más tristes perspectivas que pudiera tener ante sus ojos el patio angosto de una enorme casona donde había una cochera de postas en aquel patio frío húmedo y más sano jamás había penetrado un rayo de sol la altura de varios pisos superpuestos defendía de la luz aquella especie de cueva cuatro o cinco galerones enormes apiñados en un cobertizo oponían sus tremendas lanzas al que pretendía entrar otros dos o tres tejados en el patio por falta de sitio parecían esperar los caballos cuyo constante patear en la cuadra demandaba el pienso de la mañana a la noche detrás de una puerta rigurosamente cerrada a los inquilinos desde medianoche pero dispuesta a abrirse estrepitosamente en cualquier momento ante el restallar de una fusta se levantaban unas murallas enormes con más de cincuenta ventanas donde pasadas las diez jamás se encendía una luz a no ser en circunstancias extraordinarias ya iba Camila a dejar su ventana cuando de pronto en la sombra que proyectaba una pesada galera le pareció ver una forma humana paseando lentamente y lujosamente vestida el miedo sobrecogió al pronto a Camila sin saber por qué pues su tío estaba allí vigilando como un bendito con el sueño más profundo y ruidoso posible además qué clase de asesino o ladrón se pasearía en aquel patio con semejantes galas pero el desconocido estaba allí y Camila le veía escondido tras la diligencia miraba la ventana en que ella estaba pasados unos instantes Camila sintió recobrar su valor cogió la luz y sacando el brazo iluminó súbitamente el patio al mismo tiempo echó a él una mirada entre decidida y medrosa desvanecida la sombra de la galera el marqués de Maubre pues era él se vio descubierto por completo y por toda réplica se plantó rodilla en tierra y mirando a Camila junto a sus manos suplicantes en la actitud del más profundo respeto durante algún tiempo estuvieron así Camila en la ventana con su luz y el marqués arrodillado ante ella si Romeo y Julieta que no se habían visto más que una noche en un baile de máscaras cambiaron desde el primer momento tantos juramentos fielmente cumplidos piénsese lo que serían los primeros gestos y las primeras miradas de los amantes que sólo con el pensamiento podían decirse aquellas mismas cosas eternas ante Dios y que el genio de Shakespeare inmortalizó en la tierra Ciertamente que resulta ridículo encaramarse por dos o tres estribos hasta la imperial de una galera deteniéndose a cada esfuerzo para saber si se debe continuar es verdad también que un hombre con medias de seda y casaca bordada se arriesga a caer en desgracia cuando pretende saltar desde la imperial de un coche hasta el alféizar de una ventana todo esto es indiscutible a menos que se ame cuando el marqués de Maubré estuvo en el aposento de Camila empezó por hacerle un saludo tan ceremonioso como si la hubiera encontrado en las tullerías si hubiera podido hablar acaso hubiese contado a Camila cómo había conseguido escapar a la vigilancia de su hallo para ir valiéndose de gratificar a un lacayo a pasar la noche bajo su ventana como la había seguido al salir de la ópera cómo una mirada de ella había cambiado toda su vida y cómo en fin no amaba a nadie en el mundo más que a ella y no ambicionaba otra felicidad que ofrecerle su mano y su fortuna todo esto estaba escrito en sus labios pero la reverencia de Camila devolviéndole el saludo le hizo comprender cuán inútil hubiera sido aquel relato y cuán poco le importaba saber cómo había conseguido llegar hasta ella desde el momento que estaba allí Messier de Montbray a pesar de la audacia de que había dado prueba para llegar hasta aquella a quien amaba era ya lo hemos dicho tímido y reservado después de saludar a Camila buscaba en vano el modo de preguntarle si le quería por esposo ella no comprendía nada de lo que él pretendía explicar Messier de Montbray vio sobre la mesa del tablero donde estaba escrito el nombre de Camila cogió la tiza y al lado de aquel nombre escribió el suyo Pedro ¿qué quiere decir esto? exclamó una gran voz de parítono ¿qué significan semejantes visitas? ¿por qué habéis entrado aquí señor mío? ¿qué venís a hacer en esta casa? quien hablaba así era el tío Chirús que había entrado furioso y en payos menores muy bonito continuó bien sabe Dios que yo dormía y que si me han despertado no han sido vuestras voces ¿quién sois que no encontráis nada más fácil que escalar una casa? ¿qué incensión es la vuestra? estropear un coche romperlo todo hacer un estropicio y después ¿qué? ¿deshonrar una familia? ¿llenar de infamia y de oprobio a unas personas honradas? pero si tampoco éste me entiende exclamó desolado el tío Chirús pero el marqués sacó un lápiz y un papel y escribió una especie de carta amo a la señorita Camila quiero casarme con ella tengo veinte mil libras de renta ¿queréis concederme su mano? yo la amo no hay como el que no puede hablar dijo el tío Giroud para tratar los asuntos a prisa pues esperar un poco exclamó tras unos momentos de reflexión yo no soy su padre yo no soy más que su tío hay que pedir permiso a su papá no era cosa fácil obtener del caballero el consentimiento para semejante unión no porque no estuviera dispuesto como se ha visto a hacer todo lo posible por conseguir que su hija fuese menos desgraciada sino porque había en la presente circunstancia una dificultad casi inaportable se trataba de unir una mujer víctima de terrible defecto con un hombre castigado por la misma desgracia y si tal unión había de tener fruto era probable que no hiciera más que dar al mundo un nuevo ser infortunado el caballero retirado su país presa siempre de la más negra tristeza seguía viviendo en soledad Madame d'Arcise había sido enterrada en el parque donde algunos auses llorones dejaban rodeando su tumba y anunciaban de lejos al pasajero el humilde rincón de su reposo hacia aquel rincón dirigía a su padre todos sus paseos y allí se pasaba horas enteras devorado por la tristeza y el pesar y entregado a cuantos recuerdos podían alimentar su dolor fue allí durante una mañana que se le presentó de repente tío Geruz desde el día siguiente aquel en que sorprendió juntos a los dos amantes el buen hombre había salido de París con su sobrina la había conducido a mans y la había dejado en su propia casa en espera del resultado de la gestión que él iba a realizar Pedro advertido de aquel viaje había prometido fidelidad y hallarse pronto a mantener su palabra Pedro era huérfano desde hacía mucho tiempo dueño de su fortuna sin necesitar el permiso de un tutor su voluntad no podía temer obstáculo alguno por su parte el buen tío quería servir de mediador para conseguir el matrimonio de los dos jóvenes pero entendía que aquella primera entrevista que le pareció disculpablemente extraña no podía volver a repetirse más que con la autorización del padre y del notario a las primeras palabras de Tío Geros el padre manifestó como puede suponerse el más grande asombro cuando el buen hombre comenzó a contarle aquel encuentro en la ópera aquella escena singular y aquella proposición más singular todavía le costó gran trabajo concebir que fuera posible tan novelesco episodio obligado sin embargo a reconocer que se le hablaba en serio pronto se ofrecieron a su vista las objeciones que eran de temer ¿qué pretendéis? dijo al tío Geros ¿unir dos seres igualmente desgraciados? ¿no es suficiente tener en la familia una criatura tan infeliz como mi hija? ¿es preciso aumentar nuestra desgracia dándole un marido semejante a ella? ¿estoy destinado a verme rodeado de seres reprobados por la sociedad objetos de lástima y desprecio? ¿he de pasarme la vida entre mudos velando su horrible silencio? ¿he de dejar mi nombre del que Dios sabe que no me enfanezco pero que al fin es el de mi padre a seres infortunados que no podrán escribirlo ni pronunciarlo? pronunciarlo no dijo tío Geros pero escribirlo es otra cosa escribirlo exclamó el padre ¿habéis perdido la razón? sé lo que digo y el joven pretendiente sabe escribir replicó el tío yo os lo atestigo y os lo afirmo que escribe bien y hasta correctamente como lo demuestra su proposición que conservo en el bolsillo y que es muy honrada al mismo tiempo tío Geros mostró al caballero el papel donde el marqués de Mauvres había trazado las contadas palabras con que exponía de una manera lacónica es cierto pero clara el objeto de su demanda ¿qué significa esto? dijo el padre ¿desde cuándo los sordombudos manejan la pluma? ¿qué historia me estás contando Geros? a fe mía dijo Geros que no sé lo que ha sido ni cómo ha podido suceder cosa semejante la verdad es que mi intención era simplemente distraer a Camila y ver yo también a la vez algo de lo que eran esas poiroetas el marquesito se encontraba allí y lo cierto es que tenía un pizarrín y una pizarra que utilizaba con gran ligereza yo siempre creí lo mismo que vos que cuando se nacía mudo era para no decir nada pero no es así parece que hoy en día se ha hecho un descubrimiento por el cual el mundo de los mudos puede comprenderse y entablar conversación se dice que un ábate cuyo nombre ignoro es el que ha inventado el modo de entenderse en cuanto a mí comprenderéis muy bien que una pizarra nunca me ha parecido buena más que para un tejado pero estos parisienses son tan espabilados es verdad lo que decís muy en serio el marquesito es rico joven y guapo un buen mozo y un hombre amable respondió tío Giroud os ruego que penséis una cosa qué vais a hacer con la pobre Camila no puede hablar es cierto pero no es suya la culpa qué queréis que sea de ella no siempre ha de ser joven he aquí el hombre que la quiere si la hacéis suya nunca se cansará de ella por su defecto conoce este por sí mismo los dos sin necesidad de gritar se comprende y se entienden el marquesito sabe leer y escribir Camila aprenderá a hacer otro tanto no le será más difícil que a él comprenderéis muy bien que si yo os propusiera casar a vuestra hija con un ciego tendríais derecho a reíros en mis narices pero os propongo un sordo mudo y eso es muy razonable ya veis que en diez o seis años dieciséis que tiene la chiquilla no habéis podido consolaros cómo queréis pues que un hombre como todo el mundo se ponga de acuerdo con ella si vos que sois su padre no habéis podido conseguirlo mientras el tío Giroud hablaba al caballero de vez en cuando volvía los ojos hacia la tumba de su mujer y parecía reflexionar profundamente devolver a mi hija el uso de su inteligencia dijo después de un gran silencio ¿será posible que Dios lo permita? en aquel momento entraba en el jardín el cura de una aldea vecina que venía a cenar al castillo el padre le saludó con aire distraído y luego saliendo repentinamente de su abstracción le preguntó señor cura ¿qué sabéis vos? casi siempre lo que hay de nuevo y que recibís periódicos ¿habéis oído hablar de un padre que se dedica a educar a los sordomudos? desgraciadamente el personaje a quien iba dirigida aquella pregunta era un verdadero cura de aldea de sus tiempos hombre sencillo y bondadoso pero ignorante y que compartía los prejuicios de un siglo en que tantos y tan funestos existían no sé lo que vuestra excelencia quiere decir respondió el cura tratando al caballero en feudal a no ser que se trate del abate precisamente dijo Dios Geruz ese es el nombre que me han dicho y bien dijo el padre ¿qué hay? ¿que crees en ello? no sabría replicó el cura no sabría hablar con la circunspección necesaria de una materia de la que no puedo aún darme cuenta pero me inclino a creer después de los escasos datos que me han dado sobre el particular que el tal abate por lo demás parece ser una persona muy venerable no ha llegado a conseguir el fin que se proponía ¿qué entendéis por tal fin? dijo tío Giruz entiendo respondió sacerdote que la intención más pura puede a veces fallar en su resultado está fuera de dudas después de lo que he llegado a saber que se han hecho para ello los maloables esfuerzos pero me cabe creer que la pretensión de enseñar a leer a los sordomudos como aseguramos señores completamente quimérica yo lo he visto con mis propios ojos dijo el tío Giruz yo he visto un sordomudo que escribía estoy muy lejos replicó el cura de querer contradeciros en ningún modo pero personas sabias y distinguidas entre las que podría citar algunos doctores de la facultad de París me han asegurado de un modo categórico que la cosa era imposible lo que se ve no puede ser imposible replicó impaciente he corrido cincuenta leguas con una carta en el bolsillo para enseñárselas al padre aquí está esto está claro como la luz hablando así el viejo maestro de obras había sacado de nuevo el papel y se lo había puesto el cura ante los ojos el cual medio asombrado y contrariado examinó la carta le dio la vuelta la leyó varias veces en voz alta y se la devolvió al tío Giroud sin saber qué decir el padre parecía extraño a la discusión seguía paseando en silencio y su incertidumbre crecía por momentos si tío Giroud tiene razón y yo me niego pensaba fallo a mi deber casi cometo un crimen se presenta una ocasión en que esta pobre niña a la que yo he dado la apariencia de la vida encuentra una mano que busca la suya en las tinieblas en que está sumida sin salir de la noche que la envuelve por siempre puede soñar que es feliz con qué derecho lo impediré y qué diría su madre si estuviera aquí una vez más el padre volvió los ojos hacia la tumba y cogiendo luego por el brazo al tío Giroud le llevó unos pasos aparte para decirle en voz baja haced lo que queráis sea en buena hora dijo el tío voy a buscarla y os la traigo está en mi casa volveremos juntos y todo se arreglará en un momento jamás respondió el padre procuremos los dos su felicidad pero no podría volver a verla Pedro y Camila se casaron en París en la iglesia el tío y el ayo fueron los únicos testigos cuando el sacerdote que oficiaba les dirigió la fórmula usual Pedro que se la había aprendido muy bien para saber en qué momento tenía que inclinarse en señal de asentimiento salió irosamente de aquella difícil situación Camila no intentó comprender ni adivinar nada miró a su marido y bajó la cabeza como a él no habían hecho más que verse y amarse y ya era bastante se podía decir apenas se conocían cuando salieron de la iglesia acogidos del brazo para siempre el marqués tenía una hermosa casa Camila después de la misa montó en un gran carruaje que contempló con curiosidad infantil el palacio a que la condujeron no fue menos objeto de su admiración aquellos aposentos aquellos caballos aquellas gentes que iban a ser de ella le parecían una maravilla por lo demás estaba convenido que el matrimonio se celebrase en la mayor intimidad y toda la fiesta consistió en una sencilla comida Camila fue madre un día que el caballero se paseaba tristemente por el fondo del parque un criado le entregó una carta cuya letra desconocía y cuyo texto era una extraña mezcla de distinción y de ignorancia era de su hija Camila y contenía lo que sigue oh padre mío ya puedo hablar no con la boca pero sí con la pluma mis pobres labios siguen mudos como siempre y sin embargo sé hablar el que hoy es mi dueño me ha enseñado a escribiros me ha hecho educar como a él y por la misma persona pues ya sabéis que estuvo como yo durante largo tiempo me ha costado mucho trabajo aprender lo primero que nos enseña es a hablar con los dedos después los signos escritos estos son de todas clases y expresan el miedo la cólera y todo en general se tarda mucho en dominar los imas aún en formar palabras pero como veis se consigue al fin el abad de lepi es un hombre muy bueno y muy cariñoso lo mismo que el padre vanín de la doctrina cristiana tengo un niño no me atreví a hablaros de él hasta saber si es como nosotros pero no he podido resistir a la alegría de escribiros a pesar de nuestra preocupación pues ya comprenderéis que mi marido y yo estamos muy intranquilos sobre todo porque no podemos oírle la niñera puede oírle pero tememos que se engañe así es que esperamos con gran impaciencia el día en que abra los labios y los mueva como los que oyen y hablan también comprenderéis que hemos consultado con los médicos si es posible que el hijo de dos personas tan desgraciadas como nosotros no sea mudo también y nos han dicho que puede suceder pero que no nos atrevemos a creerlo juzgad pues con qué temor observamos desde hace tiempo al pobre niño y qué emoción sentimos cuando mueve los labios sin que podamos saber si emiten algún sonido os aseguro padre mío que me acuerdo mucho de mi madre y de lo que debió de sufrir conmigo los dos debisteis quererme tanto como quiero a mi hijo pero yo no era para vosotros más que motivo de tristeza ahora que sé leer y escribir comprendo cuánto debió de sufrir mi madre si queréis ser bueno del todo para mi querido padre venid a París a vernos ello será un motivo más de alegría y de gratitud para vuestra respetuosa hija Camila después de leer aquella carta el padre dudó algún tiempo al pronto le habría costado trabajo dar crédito a sus ojos y creer que era Camila en persona quien le escribía pero había que rendirse a la evidencia que hacer si cedía los deseos de su hija e iba en efecto a París se exponía a revivir en un nuevo dolor todos los recuerdos de su dolor antiguo un niño que él no conocía es cierto pero que no por eso dejaba de ser el hijo de su hija podía resucitarle las angustias del pasado Camila misma seguramente le recordaría a Cecilia y sin embargo al mismo tiempo se sentía impulsado a compartir la inquietud de la joven madre que esperaba una palabra de su hijo no hay más de un remedio que ir dijo el tío Giroz cuando el caballero le consultó yo he sido quien ha hecho ese matrimonio y le tengo por duradero y feliz vais a abandonar también a vuestra propia sangre a su dolor no es bastante y yo os lo digo sin reproche haber abandonado en el baile a vuestra esposa siendo la causa de su muerte ¿abandonaréis también a esta criatura? ¿pensáis que todos han de estar tristes? mucho lo estáis vos convengo en ello y hasta más de lo razonable pero ¿creéis que no hay otra cosa en el mundo? Camila os pide que vayáis vayamos pues yo también voy y no tengo más que un pesar el que no me haya llamado no está bien por su parte no haber acudido a mi puerta que siempre estuvo abierta para ella tiene razón pensaba el padre yo no he hecho más que hacer sufrir cruel inútilmente a la mejor de las mujeres cuando debí salvarla la dejé morir de una muerte horrible si hoy debo sufrir el castigo de ello ante el espectáculo de mi hija no puedo quejarme por penoso que este espectáculo sea para mí debo resolverme a él y sufrir mi condena merezco este castigo que la hija venga el haber abandonado a la madre iré a París veré a su hijo me desligué de lo que amaba me aparté de la desgracia ahora quiero gozar el amargo placer de contemplarla en un lindo hotel situado en el barrio de San Germén estaban marido y mujer cuando llegaron el padre y el tío había una mesa llena de libros y de grabados el marido leía la mujer bordaba y el niño jugaba sobre un tapiz el marqués se levantó Camila corrió al encuentro de su padre le abrazó tiernamente y no pudo contener algunas lágrimas pero los ojos del caballero se volvían hacia el niño muy a su pesar el horror que había experimentado otras veces por la enfermedad de Camila ganaba de nuevo su corazón a la vista de aquel otro ser heredero de la maldición legada por él retorcedió cuando se lo enseñaron y exclamó también mudo Camila cogió al niño en brazos aunque no oía había comprendido y levantándole dulcemente hasta el caballero le puso un dedo en los labios y se los frotó dulcemente como invitándole a hablar el niño se hizo esperar algunos minutos pero al fin pronunció claramente estas palabras que la madre le había hecho enseñar buenos días papá ya veis como Dios perdona todo y perdona siempre dijo el tío Jiros fin que el tío lo que se hizo lo que se hizo lo que se hizo Gracias por ver el video